¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloke los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Super Car. Gente, si no se perdieron el episodio pasado, sabrán de que estuvimos jugando con el bloque del motor, intentarlo meterlo en lo que es el chasis del vehículo. Lo logramos meter después de muchas horas de prueba y error, prueba y error. Estuvimos más o menos casi dos horas grabando ese episodio, dato curioso. Estuvimos probando cómo carajo meterlo, usando lo que es la grúa. Agarramos el bloque del motor con esta especie de grúa, no sé cómo se llama. Le digo grúa, pero no es grúa. ¿Se entiende? Agarramos esto con el bloque del motor para poder levantarlo. Lo metemos en lo que es el chasis, en la caja del chasis. Y después estuvimos que básicamente ver dónde carajo hacía contacto las cosas para poder acoplarlo al chasis. Como pueden ver, el motor tiene tres contactos para poder instalarse. Tiene esta goma de acá con un tornillo, después la de allá atrás, que tiene otro tornillo. Y acá atrás tiene una tercera, que también es una especie de tornillo con una goma. Bueno, tiene sentido que esto negro sea un pedazo de goma, como que amortigüe un poco el peso del motor cuando está en movimiento. Pero después, haciendo eso, después tenemos que hacer la instalación eléctrica, que no la vamos a hacer hoy. Hoy ya hay planes, pero todavía no se los comento. Estuvo bastante hardcore el tema de poder instalarlo. Como les digo, prueba y error de sacar el motor, inclusive rompimos el parabrisa. No podemos apretar el Q para hacer que se acerque la cámara cuando estamos manipulando lo que es la grúa. Porque básicamente el motor, no sé, como que muta y se sale del gancho y te rompe todo. Es más, rompimos el auto varias veces y le rompimos en la parte de acá arriba del techo. Rompimos el parabrisa, tuvimos que cargar la partida de nuevo. Un quilombo. Y además, uno de los detalles que tiene el tema del motor, es que estas dos, no sé si llamarlo pedazo de fierro, no sé cómo llamarlo. No se podían instalar hasta no tener instalado el bloque del motor adentro del chasis. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, cuando tuvimos instalado el motor, no podíamos instalar esas barras. ¿Cuál era el detalle importante para poder instalarlo? Bueno, aflojar este bulón, que está en el medio. Tuvimos que desarmar toda una suspensión pensando de que esta barra de acá arriba con el amortiguador estaba rompiendo las pelotas. Uy, se me fue la mierda de la cámara. Y no, no es eso. Es ese tornillo de mierda que está acá, que si no lo aflojas, o sea, no lo desetornillas, no podés poner esta barra. Que como pueden ver, se agarra el bloque del motor, acá con tres tornillos. Y obviamente se agarra con ese bulón gigante que está acá en el medio. Que cómo nos costó para darnos cuenta. Nos costó un huevo darnos cuenta, pero logramos armarlo. Tenemos el bloque del motor adentro de lo que es el chasis. Increíble, increíble, lo logramos. Ahora, varios detalles que me comentaron en, básicamente, la serie, en los videos pasados. Hay algunas cosas que tenemos que arreglar que, si no las hacemos, cuando prendamos el motor, lo vamos a hacer mierda. Una es el filtro de, ¿cómo es? De aceite. Que esperen acá, que me acerco. Este se ajusta con la rueda del mouse. O sea, es como si fuera un tapón o algo. Se ajusta girándolo. Tengo que apuntarlo y ahí lo estoy ajustando. Bien, ahí se achicó. Como pueden ver, esperen que me acerco. Miren, lo aflojo. Ahí lo estoy aflojando. Bien. Muchas gracias a los datos que me vienen dando que de a poquito vamos reparando las cosas. Eso es uno de los detalles que teníamos. Se está viniendo la noche en cualquier momento. La otra era ajustar la cadena de esta cadena de acá. El tema es que no me acuerdo cómo carajo era. Teníamos que mover un engranaje hasta que la cadena o la goma quede tensa. El tema es cómo carajo lo hago teniendo el motor metido acá adentro, ¿no? Eso sí que va a estar un poquito complicado. Si mal no recuerdo me habían comentado que usar el estornillador para ajustar esa correa. El tema es que no me queda claro dónde tengo que moverme o dónde tengo que dar clico para poder ajustarlo. Estoy viendo mucho prohibido por todos lados y no estoy viendo que sea por acá. Me parece que... ¡Oh, ahí hay un engranaje! ¿What the fuck ese tornillo ahí flojo? No sé. ¡Oh, con el destornillador justito! Bueno, no sé si era eso exactamente. No creo que haya sido eso. Es más, no estoy pudiendo moverla en realidad con ninguna herramienta. Esto lo vamos a tener que investigar después, más adelante. Tenemos que ajustar esa correa para que no quede floja, pero a la vista aparentemente está tensa. Bueno, eso no quiere decir que si a la vista esté tensa, el skin esté tenso. No quiere decir que la correa en sí esté tensa. Después el engranaje de lo que es el aceite. El engranaje que está abajo del todo de lo que es el auto. Ya lo habíamos conocido en un episodio traspasado o algún episodio pasado. Es un engranaje que al aflojarlo vacía lo que es el aceite. Es el cárter, si mal no me equivoco. Ya lo habíamos apretado en algún episodio pasado. Pero por las dudas lo quiero chequear de nuevo. No me acuerdo si está abajo... Bueno, está muy abajo del motor, obviamente. Está abajo de este bloque. No lo voy a poder mirar acá porque tengo que levantarlo con el gato. Y no tengo ganas de hacerlo. A no ser que, bueno, después cuando tengamos armado... Acá está el cárter. Acá está el cárter. Abajo de esto está el cárter, si mal no me equivoco. Mierda. Bueno, no puedo. Acá abajo estaría el tornillo que es el que tenemos que ajustar. No lo puedo ver, obviamente, porque estoy agachado, apretando zoom y el Q. Y no puedo llegar a verlo. Cuando podamos levantar el vehículo, que no lo voy a hacer ahora con la grúa o con el brazo este, lo vemos. Otra cosa más que tenemos que chequear. Las bujías se apretan con una llave en T, que sería esta. Que yo estaba dándole clic primario y es con el mouse. O sea, tenemos que agarrar las bujías de nuevo. ¿Dónde está la bujía? Pará. Ah, capaz que la saqué la bujía. Tienen que estar instaladas... ¿Dónde mierda? Boa, acá hay tremendo agujero. ¿Y esto? Acá va algo. Hay dos pedazos de tornillo gigante con un agujero en el motor. Bueno, no sé. Bujías, bujías. Agachaste, pelotudo. Te estoy dando para que se agache y no me da pelota. ¿Dónde carajo está la bujía, boludo? Claro, acá arriba están los cuatro agujeros de la bujía. Tenemos que agarrar las bujías. Venga. Pará, vamos al modo manual. Tiene que estar acá arriba. Bien. Vamos a agarrar una para probar y de última ajustamos las cuatro. Este no es el plan del episodio de hoy. Estamos haciendo esto al comienzo de este episodio porque son cosas que tenemos que ir arreglando y a medida que vayamos avanzando en lo que es la serie y me vayan dando consejos y tips de cómo ir reparando el vehículo, obviamente lo vamos haciendo a medida que vamos empezando los episodios. El plan de hoy es ir a buscar ruedas de este vehículo. Y como pueden ver en el mapa que ahora les muestro, ya me han spoileado más de uno que la posición donde hay ruedas es en alguna de las casas de este lugar. No sé si en alguna de estas o en las de acá. Es una especie de mansión y tenemos que subir al piso, al último piso y tenemos que meternos en un ático. Ahí habría cuatro ruedas abandonadas que tendríamos que agarrarlas, que son las más básicas de lo que es el juego. Pero esas ruedas también me han dicho que no sirven para pasar lo que es la inspección vehicular para que nos den la matrícula del vehículo y poder circular en la calle y que la policía básicamente no nos meta una multa. Para poder pasar la inspección vehicular tenemos que comprar algunas de las que son del catálogo que no sé cuáles son las más bajas. Bueno, tenemos que ver. Una de las cosas es comprar, vamos a decir, el aro, que sería esto. Y después tenemos que ir al taller mecánico, que todavía no lo conocemos y no sabemos dónde carajo es, para que el loco del taller mecánico le ponga la cubierta, básicamente, a la llanta. Eso va a ser un problema. No sé si las cubiertas que vamos a ir a buscar a la mansión esta que me han comentado tiene ya las llantas, capaz que no las tiene y tenemos que ir al mecánico. Vamos a ver, tenemos la camioneta de nuestro tío como para poder movernos bastante rápido, así que eso no es un problema. Ir a la mansión no va a ser un problema. Es más, no creo que lo hagamos ahora porque se está viendo la noche, ¿no? Pero bueno, eso es un plan. Bueno, para un poquito, tenemos que meter una bujía. Flaco, a ver, metemos una y si funciona con esta llave en T, metemos las demás. ¿Dónde mierda? ¿No van acá las bujías, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¡Mierda! No veo una joraca. Tiene que ir ahí las bujías, hermano. Ahí metimos una. Boludo, ¿cómo me costó meterla? Ahí. Ahora ganamos la llave en T. Es un poquito complicado el vehículo moverse acá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bien! Con la llave en T y el mouse. Qué pelotudo, bárbaro, que soy, loco. ¿Qué me lo parió? Bueno, vamos a meter las otras tres. Todo esto era mucho más fácil de lo que parecía, ¿eh? Qué carajo, loco. Bueno, nos complicamos la existencia con esto. Un poco al pedo. Pero tenemos las cuatro bujías instaladas. Ahora tenemos que meter lo que es el cable de las bujías. Acá. Venga para acá. Dale, boludo. Dale click. Y esto no sé si lo tengo que ajustar, en realidad. No me queda claro. Otra de las cosas que también instalamos a la Bartola, como quien dice, es una... A ver, nada ahí. Bien. Esto ahora me fijo si lo tengo que apretar. Esta baranda que está ahí atrás, no sé si la tengo que ajustar. Yo creyendo de que era... ¿Cómo es? El fierro ese que agarra el capó. Cuando uno levanta el capó, le pone el fierro para que no se caiga. Pensando que era ese fierro, lo instalamos, básicamente en el episodio pasado, si mal no me equivoco. Cuando pusimos el capó, intentamos poner ese fierro y se instaló ahí. Esto no sé si lo tengo que ajustar o no. Yo no le veo ningún tornillo, en realidad. Capaz que está del otro lado. Ahí hay algo. Pero no creo... Ah, mierda. Ah, ahí me acerqué bastante. A ver. No, es un pedazo de fierro nomás. El tema que eso, no sé si agarra alguna otra cosa. Estoy metido adentro del bloque del motor. El tipo se hace gatito y se ajusta ahí adentro y puede ver todo bien detallado. Bueno, esto no sé si lo tengo que... A ver, si lo tengo que ajustar con algo. No, en realidad es un chupón que está agarrando la bujía. A ver. Mierda. Sí, no, está agarrando la bujía. Creo. No me queda claro. Y acá... A ver. Ah, ah, ah. Ahí hay un tornillo, sí. Qué complicado que es moverse en este motor. Ahí arriba hay una especie de tornillo. Sí. Vamos a tener que... Acá hay otro tornillo más. Y del otro lado tiene que haber otro. A ver. Me muevo adentro del... Ahí va. Hay dos tornillos acá. Eso no sé si se ajusta, en realidad. No tengo ni idea. Ya, estoy metido adentro del bloque del motor. Vamos a ajustar esos dos tornillos. Ahí encontramos la llave. Bien. Me queda la duda del tornillito que está arriba. No sé si se tiene que ajustar ese o no. Vení para acá, flaco. Bien. Hay un tornillito blanco acá arriba. Le va a dar a agarrar la llave más chiquita de todas. No creo que sirva, sinceramente. Capaz que ahí tengo que meter otra cosa. A ver. No, no creo que sea interactuable eso, sinceramente. Para mí, no es interactuable. Pero bueno. Esto ya está instalado. Ese tornillito de arriba. No sé. Acá hay contactos eléctricos. Cuando hagamos el cableado vamos a tener que ver a ver qué onda. Y bueno. Por ahora lo único que nos estaba faltando es el tema de ajustar la correa. Como les digo. No me quedó muy claro cómo era para ajustar. Me lo habían comentado que era con el destornillador. Pero que tenía que mover un engranaje. No sé cuál de todos los engranajes. Capaz que tengo que ajustar. O como es aflojar alguno de los que están apretados. Por ejemplo, el marrón. Este, que es la bomba de agua. O este, el de acá abajo. Y moverlo con el destornillador. Pero no me queda claro. Vamos a investigarlo. A ver un poquito por arriba. De este lado se ve mucho mejor. ¿Este fierro acá? ¡Ah! Bueno. Este fierro está agarrando esta... No sé qué mierda es. No sé. La bomba de agua. No tengo ni idea. Acá fue que lo apretamos con el destornillador. O sea que ya lo dejamos ajustado. Entonces. ¿Por qué esto lo apreté? A ver. Vamos a aflojarlo de vuelta. Si está viendo la noche. Si está viendo la noche. Obviamente cuanto más tiempo demoremos mejor. Por un tema de que... Cuando duermamos. Partamos de día. Y ya nos vamos derecho con la camioneta a ir a buscar las ruedas. A ver. Voy a aflojar esto. Para ver si esto se mueve o no se mueve. No me queda claro si se mueve o no se mueve. No. Esto no se mueve, boludo. Esto no se mueve ni en pedo. Para mí esto ya está ajustado. Está agarrado con el tornillo. Esto para mí ya está ajustado. O sea que haya quedado tensa lo que es esta correa o polea de plástico. Calculo yo que es de plástico. No tengo ni idea. Esa la compramos en la tienda en su momento. Muy bien. Yo calculo que eso está. Pipi gugu. Tú, hermoso, que prendemos el motor y explota toda la mierda. Esperemos que no, que no pase algo de eso. Yo me la imagino, ¿no? El día que prendamos el motor, va a volar la tapa del motor a la mierda. Ya me la veo venir. En algún momento va a pasar eso. Ojalá. Va a quedar muy buena la serie. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos de condición? En el horno. Vamos a... La fatiga en realidad ni siquiera justifica dormir. Estamos 50%. Lo que voy a aprovechar me parece... Ya tengo las piezas pintadas. Voy a sacar las ruedas. No, perdón. Las puertas. Y capaz que el capó. El capó no, perdón. La tapa de la cajuela para poder pintarlas. Y ya la dejo de negro. Y ya, bueno. Después las instalamos de nuevo. No creo que me dé el tiempo por el tema de la obra. Pero vamos a hacer eso medio rapidito. Acá tenemos ya las dos puertas pintadas. Quiero probar pintar la tapa de la cajuela. A ver si sacarla. No creo que suceda. Vamos a dar cuenta. ¡Sí! ¡Se puede! Bueno, sacamos las puertas al pedo. Pintate el chasis, boludo. A ver. No, no. Llego a pintar el chasis. ¡No! ¡Lol! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que quedó este auto, boludo! No, no, no. Me encanta. Negro, me encanta. Igual, la lata que habíamos comprado. Creyendo que era mate. Estamos comprando una lata. Es un negro brillante. ¡Qué pelotudo, boludo! Hubiera probado antes de sacar las puertas. No me di cuenta. A ver si la podemos poner. Mirá, la pone al Rebel, boludo. ¡Lol! Bueno, ahora tenemos que ajustarla a los tornillos. Porque en realidad fue completamente al pedo haber sacado las puertas. Ahora que lo pienso, me parece que fue un error haberlo pintado. ¿El por qué? Bueno. El auto es todo negro. Y si tenemos que empezar a mirar detalles en donde instalar las cosas. Se nos va a complicar un poquito, ¿no? Bueno, no apliqué el sentido común, sinceramente. Me parece que... No sé si cargar la partida. No sé si cargar la partida en realidad y sacarle lo negro. Por lo que les digo. Acá dentro de lo que es el chasis. Si tenemos que mirar algo con detalle. Bueno, capaz que podemos usar la lámpara. A ver. ¿Dónde está la lámpara? Acá está la lámpara. Mirá. ¡Flaca! Vení para acá. ¿Esta está prendida? No, está para acá. Ahí se prendió. Vení para acá, flaca. A ver, si la metemos dentro de la mierda esta. ¿Se ve algo? ¿Puedo ver algo? ¡Fuah! ¡Boludo! ¡Boludo! Me parece que lo que voy a hacer... Voy a cargar la partida. ¡Quién da hermoso el auto en negro! ¡Hermoso! Me encanta. Yo creo que ya saben que me gusta el color negro. ¡Abrálo adentro! Entrá, boludo, dale. Ya está ajustado todos los tornillos. ¡Sí, boludo! ¡Qué... ¡Wah! ¡Qué demás! Bueno, los retrovisor andan. Y los vídeos de acá también. ¡Qué divino, boludo! Bueno, yo pensé que estaban re fake. Que eso se espejo. Pero sí, funciona bien. ¿Qué carajo hay acá? ¡Enter! ¡Ah! Entrá en el modo de conducción. Bueno. Vamos a hacer una cosa, gente. La voy a cargar, me parece. Porque, como les digo. No conozco el chasis. No conozco dónde están las cosas. Los contactos y esas cosas. Y el negro... Por más que me encanta. Está hermoso el auto como está. No voy a ver una mierda cuando tenga que instalar las cosas. Así que vamos a facilitarlo las cosas. Cargando la partida y dejándolo blanco. Muy bien. Tenemos el auto en igualdad de condiciones. Inclusive acá tenemos para medir el aceite. ¡Lol! ¡Ah! ¿Está más seco esto? Mira cómo mierda lo guardo. Ahí. Ahí está. Acá abajo es donde se mide el aceite. Claro, es el... Como es el tanque donde vamos a tener que meter el aceite. Que no sé por dónde mierda lo tenemos que meter, ¿no? Porque en realidad acá está la varilla para medir el aceite. Pero nunca le pusimos el aceite dentro del auto. Bueno, le vamos a dejar blanquito como lo pueden ver. No quiero complicármela hasta no terminar de armarlo. Y ahí después lo vamos a pintar y le vamos a dejar todo coqueto como quiéramos. Pero primero tenemos que terminar de armarlo. Nada de pensar en pinturas. Lo que vamos a hacer me parece... Sí, obviamente lo armamos muchísimo más rápido que antes. Porque miren qué hora que es. Todavía falta bastante para que se haga de noche. No sé si irme a dormir ahora, sinceramente. Y acuérdense el tema de dormir, ¿no? Tenemos que prestar atención en el tema de la camioneta. Cada vez que nosotros dormimos tenemos que fijarnos si la camioneta desaparece. En un try pasado o en algún episodio pasado. Nosotros nos dimos cuenta de ese detalle. Porque cargamos la partida. La camioneta había desaparecido. El tipo se ve que la vieron a buscar o algo. Cargamos la partida de nuevo y la camioneta había aparecido de nuevo en este lugar. O sea, es un poco raro. No sé en qué va que la venga a buscar nuestro tío o no. No lo sé. Lo que vamos a hacer sí es guardarlo. Vamos a dormir. Y esperemos a ver si no pasa nada raro. O si nos llaman. Ah, la lámpara. La lámpara. Vení para acá. La lámpara primero. Vamos a dejar la lámpara allá en el dormitorio prendida. Vení para acá. Bien. Todo por si nos llaman por teléfono. O por si tenemos que cargar la partida de nuevo porque no esté la camioneta. Vamos a dejarla prendida. Vamos a guardar la partida. Y hoy nos vamos a dormir. A ver si tenemos suerte. Nuestro tío nos dejó la camioneta. Si no tenemos, como les digo, que cargarla. Ay, no se ve una mierda, boludo. No se ve una mierda. Carajo. A ver. Abrí la puerta. Tengo que agarrar la lámpara en medio de agarrar esto. La camioneta. No está, me parece. No la veo. No la veo. No la veo. No, no la veo. Viejo de mierda, loco. Nos saca la camioneta y nos deja el coso de nafne. ¿Cómo es? De cerveza. Qué viejo del orto. Bueno, como les digo. Vamos a tener que cargarlo. Y cuando nos despertemos, ver a ver si está la camioneta. Y ahí la seguimos. Bien. Cargamos la partida como 5 o 6 veces. Y tenemos la camioneta acá enfrente nuestro. Vamos arriba, loco. Ese es el truquito, entonces. Cada vez que nosotros dormimos, hay una chance de que el viejo nos saque la camioneta. Y básicamente es recargar la partida. Cargar, cargar, cargar. Hasta ver que la camioneta no desaparezca. Ese es el truquito que voy a empezar a aplicar la hora de más. Ya lo venimos aplicando desde algún episodio pasado. Bueno, estamos en plena noche, ¿no? No sé si está amaneciendo. Yo calculo que sí porque el sol está de acá al lado y se oculta de acá al lado. Yo quiero creer que está amaneciendo. Esperemos que sí. Si no, estamos en el horno. Bueno. Plan. Como les dije. Vamos a tener que ir a buscar las ruedas. Están ubicadas en alguna de las casas de este lado. O sea que vamos a tener que agarrar el camino de tierra. Después para la izquierda. Y después para la derecha. Y izquierda de vuelta para agarrar la carretera pavimentada. Bueno. Vamos arriba. Vamos a tener que primero bajar la condición de... ¿Cómo se llama? De sed, hambre y todas esas cuestiones. Vení para acá. Putear un poquito. Y... Ah, no. Esta lámpara no es tan buena como para la otra. Me parece que la lámpara esta la voy a dejar... ¿Dónde está la lámpara? Acá está la otra. Mirá. Esta la voy a dejar... Pará, 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 pará. Prendete esta, por favor. Bien, gracias. Tirate esta en el piso. Apagala. Y agarrate esta que me gusta mucho más para iluminar el área. Se ve mucho mejor. Tirala por acá. Vamos a bajar la condición. El hambre y la sed. Bueno. Nuestro amigo ya se desestresó. Está bañado. Está todo pronto. Lo que vamos a hacer es llevarnos una pieza de pizza. Para la camioneta. Va a ser un poquito complicado llevarla. Vamos a hacerlo en etapas. Vamos a venir para acá. Se ve bastante bien. La luz atraviesa las paredes, boludo. ¿Dónde están las pizzas? Estos son pizzas. Bien. Vení para acá. Tirala acá afuera al lado de la lámpara. La vamos a meter dentro de la camioneta. No voy a comer ahora porque es un desperdicio. O sea, es desperdiciar comida. Porque no... Tenemos casi 30% de hambre y no nos sirve. El tema es... Cerró la puerta, boludo. Creo que está amaneciendo. Creo que está amaneciendo. Está loco el barco ahí dando vuelta. Ahí enfrente mío está la camioneta. Vamos a buscar la lámpara. Tiré la pizza ahí en el piso para... Loco, no se ve una mierda. Quizás un fogo aloje, hermano. ¿Dónde está la pizza? Acá en el medio. Bien. Tengo que dar la vuelta a la camioneta. Vení para acá. No se ve una mierda, boludo. Tirala al lado de acá. Bien. ¿Dónde está la lámpara? Acá. Boludo. No se ve mejor acá. Esto es lo de la camioneta, la verdad. Una salvación. Tenemos que meterle combustible también a esta cuestión, loco. Porque no... En el último viaje que fuimos a la ciudad, no pudimos ponerle combustible porque era de noche y básicamente estaba cerrada la tienda. No pudimos recargarle el combustible. La próxima vez, sí o sí, vamos a tener que ir a buscar. Porque se nos va a quedar sin combustible en cualquier momento esta cuestión. Bueno, vení para acá, querida. Tirala para acá adentro. Mierda. Carajo. Tengo que mirar de vuelta la ruta por las dudas. Para un poquito. Ay, mierda. No sé si con la lámpara se ve bastante bien igual. Creo. Creo. No, ¿y cómo vas a ver el mapa, pelotudo? Si no tienes la lámpara puesta... Se ve un poquito bien. No, no se ve una mierda. Carajo. Trae la lámpara de vuelta, por favor. A ver. Plan. Creo que ya lo había dicho, pero bueno, me voy a decir de vuelta. Ay, mierda. Atravesé el muro. El plan es para ir para acá arriba. Ya sabemos cómo llegar al río. Y antes del río está el acceso este que sería una calle de tierra, calculo yo. Porque está en negro, ¿no? Tenemos que salir de nuestro town o nuestra casa, agarrar para la izquierda, derecha, izquierda. Bien. Y ahí llegar hasta el río. Que no vamos a dar cuenta porque vamos a poder ver el puente de lejos. Nos metemos en la carretera de tierra. Y vamos a dar una vuelta por acá. No sé si por alguno de estos dos lugares. En algún lugar vamos a encontrar la mansión que tenemos que ir a buscar la rueda. Así que, a emprender viaje, gente. Ya estamos a mitad de camino de la entrada hacia donde estaría la mansión. Después lo que tenemos que hacer de ir a buscar las ruedas, tenemos que ir a cargar el combustible a este vehículo. Porque tenemos menos de medio tanque. Vamos a ir medio centrado. Ahí, como pueden ver, está menos de medio tanque. O sea, nos pasamos. Mira por ahí. Nos pasamos. Pará, pará, pará. Bajá las marchas, boludo. Bajá las marchas. 3, 2, 1. Bien. Vamos a meter marcha atrás. Bueno, marcha atrás. Una marcha atrás un poco rústica. Lo que les decía, tenemos que ir a cargar el combustible porque estamos en el horno. Miren ahí. Está casi vacío el tanque de combustible. Muy probable que, como les digo, vamos a buscar las ruedas y nos vamos a ir hasta el town. Inclusive está amaneciendo, así que eso no va a ser un problema. Ahora, acá, ¿para la izquierda o para la derecha? Allá hay algo. Ah, capaz que ya estamos de frente a la mansión, ¿a ver? Un poquito. ¿Esa es la mansión? No, eso es una casa común y corriente, boludo. Estamos bien ubicados acá. Según el mapa, estamos bien ubicados. Porque tengo el mapa en paralelo, como les digo, siempre acá en la computadora del costado. Y bueno, a medida que voy avanzando, voy mirándolo a ver si para así no nos perdemos. Me suena que me parece que es para acá al lado. ¿Acá? Pará, 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 pará. Ahora quiero mirar eso, boludo. Apagá la radio. Apagá la radio. ¡Ay, el freno de mano, boludo! ¡Freno de mano! ¡Freno de mano, te estoy diciendo! ¿Qué limpia vidrio, boludo? A bajar, a bajar esto. Apágalo. Bien. Vamos a... Ah, tengo que sacarme el cinto de seguridad. Que gracias a este cinto no nos matamos. Tuvimos dos accidentes en el viaje. Y por suerte no nos matamos gracias al cinto. Igual lo tuve que cargar porque dice mierda el auto, ¿no? Eh... Bueno. ¿Qué mierda dice ahí? Peraja, no sé qué mierda. ¿Y esto acá qué carajo, boludo? ¡Ah, es una tienda! ¿Y este auto? No, no es interactuable. ¿Qué carajo? ¿Es una parada de ómnibus con un pedazo de fierro? ¿Un tractor todo hecho mierda? ¡Wow! ¿Y esto? ¿Este es el mecánico? Mirá este auto. ¡Opa! ¿Lo puedo usar este auto? ¿Qué carajo? ¡Lol, boludo! ¡Es el auto de volver al futuro, boludo! ¡Es el auto de volver al futuro! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se pone interesante la cosa. ¡Ay, hay para guardar acá! ¡Lol! Ya lo voy a guardar, me parece. Este auto... No, no es interactuable. Inclusive tiene pastos metidos ahí adentro. Para un poquito. Esa casa con una silla fuera de playera. No creo que se puede interactuar. Quiero michar a esa tienda. Me parece que es el mecánico. Le pegamos de pedo al mecánico, sinceramente. No sabía ni dónde carajo estaba. Inclusive no me lo espolvió ni nada. A ver. Creo que debe estar cerrado a esta hora. Sí, está cerrado. De 8 a 16. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo para así se adelanta el tiempo en el juego. A ver si abre la tienda esta. A ver, mi estimado. Repawneamos. No sé. No creo que esté abierta la tienda. El sol todavía ni siquiera llegó al mediodía. Tiene que ser el mecánico acá, boludo. ¿Qué onda? Es un concesionario esto. Lul, mirá ese auto. Boludo, ¿se pueden comprar esos autos? Fleck, no sé qué. Automorjamo, no sé qué. Sigue cerrado, boludo. Ya cargué la partida y guardé una copia de seguridad. Lo que voy a hacer, voy a adelantar el tiempo. Guardando y cargando la partida. Guardando y cargando para que pase el tiempo in-game. Para chusmear este lugar. A ver si me puedo robar este auto. ¿Se lo puedo robar? Boludo. Este era el auto que ustedes me habían dicho que se lo podía robar. No me jodas. Está en el modo conducción. No puedo cerrar la puerta, no importa. Está en el modo conducción. ¡Ah, no puedo porque no tengo la llave! Me re cagó. Vamos a hacer eso. Vamos a cargar y guardar, cargar. Guardar y cargar la partida para que pase el tiempo in-game. Y vamos a chusmear esta tienda. Pronto. ¿A dónde está el sol? Sí, ya son pasadas las 10 de la mañana, boludo. Tiene que ser fácil las 10 de la mañana. Mal. ¡Oh! Este auto está re tuneado. A ver qué onda. Tiene que estar abierta la tienda, hermano. ¡Sí! ¿Quién es este loco? Terve, terve. Me cagó. Voy a la miel esta. ¿Vos sos el mecánico? Sí, vos sos el mecánico. Vos tenés que ser el mecánico, hermano. ¿Ya lo escapó? ¿El bloque de motor? Permiso, flaco. A ver si tiene algo oculto acá atrás. Me han comentado que en el PAW, en el escritorio, en la parte de atrás, tiene dos botones. Uno para desbloquear el dispensador de combustible y el otro, no me acuerdo, para abrir una tienda o algo. O para abrir la puerta de algo. ¿Esto no puedo entrar? No, no puedo entrar acá, boludo. Ya nos distrajimos completamente, ¿no? Íbamos a ir a buscar las ruedas y ya nos metimos acá a hacer cualquier otra cosa. Flaco, ¿qué carajo es esto? No sé qué mierda es esto. ¿Qué carajo es esto? No sé qué mierda es esto, no tengo ni idea. No sé qué es esto. Bueno, alguno de ustedes me... ¡Ah! Para ponerle las cubiertas a las llantas. Pero esto no sé qué mierda es. Suspension. Boludo, el finlandés no es mi idioma, hermano. No seas malo. Tendría que haber un... Como es un patch o algo para poder traducir este juego al inglés, loco. No se entiende una mierda lo que dice ahí. Bueno, esto lo voy a dejar pendiente. Para que ustedes me digan qué carajo es esto. Tiene toda la pinta de que es el mecánico este. ¿Qué está? No sé, está mirando el cigarro, está mirando. ¡Uy! Tenés un tic en la pata, hermano. Anda al médico porque tenés un tic. Lo que vamos a hacer, tengo que cargar la partida... Bueno, antes de haberla cargado varias veces para que se pueda pasar el tiempo. ¿Qué es esto que tiene? ¿Vos quién sos, flaco? A ver si te desmaya, a ver qué te pecho. No, este no se desmaya. No es como los policías. ¡Ah, hermano! Andá a bañarte, loco. Toda la sudadera ahí cagada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a la partida original. Vamos a básicamente cargar de vuelta el juego. Pero volver a la partida original para no pasar el tiempo así al pedo. Y vamos a agarrar este camino para allá. Porque calculo yo que la mansión tiene que estar por acá. Vamos a ir en primera, tranquilos, sin mucho alboroto. Vamos a pasar por un puente acá. Yo calculo que del otro lado debe estar la casa que habíamos visto en el mapa, que es un punto negro. Y calculo yo que debe ser la mansión. A ver. Por favor, más vale que esté acá. Porque si no es un quilombo esto. Tenemos que ir a la tienda, hermano. Estamos en el horno con el tema de combustible. ¿Es para acá? ¡Ah, la mierda! Tremendo tronco. Carajo. Marcha atrás, por favor. Neutral. Reversa. Primera. No, esto no es una mansión, boludo. Esto es una casa con unicorriente, hermano. No, esto no es... Es una casa con unicorriente, esto. Hay un lugar para guardar ahí, boludo. No me joda. Bueno, vamos a apagar el motor y vamos a quedarnos acá. Apagalo. Pon el freno de mano. Vamos a bajar. Bajate, dije. Bien. Y ahora caminá. ¿Qué es esto? ¿Es esta la mansión? No tiene mucha pinta de mansión, esto. ¡Qué buena vista, boludo! ¡Mirá esto! ¡Qué buena vista! Bueno, flaco, cuidado. No te vayas a caer. Allá hay una piedra. No me pinta. Esto es todo una especie de... No sé. De campo. Y esto es una casa... Bueno, era una casa porque le falta todo el techo. Esto es la mansión. Más que mansión, parece una iglesia esto, boludo. Esto es para guardar. No. ¡Oh, la mierda! ¿Qué carajo? ¿Puedo subir acá? No. Por acá no puedo subir. Capaz que hay una puerta para entrar por el otro lado. A ver. Permiso. Y esos ruidos, boludo, de mosquitos. Pará un poco, hermano. Me voy a comer la... ¡Ah! La mierda. ¿Tengo que romper la puerta o algo? Llama la atención esto. ¿Esto es agua? Esto calculo yo que es agua. En la isla del medio del lago hay un coso de eso, pero no. Cuando lo usamos no... No salía nada de agua. Sinceramente no sé cómo mierda es. Carajo, esos ruidos, hermano. Pará un poco. Bueno, esto tiene mucha pinta de que se puede entrar. Sí. Hay demasiado mueble. Inclusive que se puede haber para adentro. Digo yo que se puede entrar. No me joda. No me joda que tenía que haber traído algo para poder romper la puerta. No me jodas. Por acá no voy a poder subir. A ver si puedo. Está el flaco. No voy a poder subir acá. ¡Subir! ¡Dale, pelotudo! No quiere subir. ¿Con qué le pego a la puerta? ¡Ah! ¿Capaz que si la chocamos? No sé si va a ser buena idea chocarla. A ver, pará. Vamos a probarle a pegarle con alguna porquería de estas. Que no creo que sirva, sinceramente. Vení para acá vos, querido. A ver si le pegamos así con la caja de cerveza. ¡Pelotudo! ¡Rompela, dale! Ay, mierda. Vas a romper toda la cerveza. Y eso sí que le va a dolar. No, esto no sirve. ¡Lol! Sí, tenía mucha pinta de que se podía romper esa puerta. Los edificios que no se pueden ver para su interior es que no se pueden entrar. O sea, este tiene mucha pinta de que se puede entrar. No me jodas. Cerrá la puerta. Cerrá. Bueno, después la cerramos. ¡Bueno! A ver qué onda, querido. Me da un poquito de miedo. ¿Y esto? Ah, no, pensé que era para... ¡What the fuck! Boludo, tremendo mosquito. Pará un poco. A ver. ¿Y acá por qué carajo se ve bien ahora? ¿Qué carajo? No entiendo. Bueno. ¡Ay! Para subir al ático, como quien dice. Tiene toda la pinta de que es este el lugar donde ustedes me habían dicho que tenía que buscar la rueda, pero acá es la entrada que estaba toda rota. Estas mesas estarían buenas llevármelas para nuestra casa. No creo que sirva. Y acá no hay nada. Vamos a subir al techo. Y acá no hay nada para agarrar. No. Absolutamente nada. Subimos. A ver qué encontramos. ¡Ahí está la rueda, boludo! ¿Una sola? Ah, no, no es una rueda eso. Es un colchón. ¿Por qué carajo camina tan lento este loco? ¡Párate, boludo, dale! ¡No se para! Este es un colchón. Acá atrás no hay una mierda. No hay un joraca. Tiene que estar por acá la rueda, loco. Tiene que estar por acá. A ver, a ver, a ver allá atrás. Dale, boludo. ¡Ah! Ahí está la rueda, boludo. ¡Vamos! Tenemos rueda. Cuatro ruedas nuevas tenemos. Pero ¿y ahora qué carajo? ¿Tengo que sacarlas una por una? Sí. Aparentemente sí. Bueno. Las llevamos a la camioneta. Y obviamente vamos a ordenarlas y guardarlas. Y nos tenemos que enfilar al ton para poder cargar combustible. Porque estamos en el horno. Y la última. Tenemos ruedas, gente. Bueno, agarrala, pelotudo. Ahí. Tenemos ruedas. No creo que las vayamos a instalar en este episodio. Capaz que las instalamos en el que viene. Pero ya tenemos ruedas. Que eso es importante. ¡Uh! Cuatro rueditas. No son nuevas ni nada. Pero sirven para que funcione el vehículo. Bueno. Ahora el plan es irnos a la tienda para cargar combustible. Porque, como les digo, estamos en el horno. Y no me pinta, sinceramente, quedarme sin combustible con esta camioneta. Es bastante útil. Y es muy rápida para movernos en el escenario. Así que, querido. Modo conducción. Ponemos el cinto de seguridad. Que cuando chocamos... Agarralo, pelotudo. Tenés que mantener el clima apretado. Ahí. Perfecto. Modo conducción. Damos contacto y nos vamos al ton. Ya estamos por llegar a la tienda. Venimos al palo. ¡Al palo! Bajá un poco la velocidad. Pica, por favor. Que vas a chocar. Contramano. Y encima... Bueno, mediando el carril contrario con doble línea amarilla. Que eso, obviamente, no es para rebasar ni nada. Estamos acá en el town. Ya no va por llegar. No nos cruzamos con ningún policía, por suerte. Por suerte. Bajá una velocidad. Bajá una velocidad. Tercera. Acá, 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 acá. Primera. ¡Pah, boludo! Los engranajes del auto. Es el que nos dice mierda. De camioneta, mejor dicho. ¡Dale, boludo! Muy bien. Llegamos perfecto. Lo que vamos a hacer, me parece, es cargarle combustible a la camioneta. Y la vamos a dejar por acá para no extender tanto el episodio. También lo que nos tenemos que fijar es si nos trajeron el kit de herramientas que habíamos pedido por catálogo. Y si no... ¡Ah, el ólevo! ¡Cuidado el ólevo! Bajá primera. Bajá primera. Bien. Vamos a estacionarlo al lado del surtidor. Mi querido. Bien. ¡Freno de mano! ¡Uh! ¡Freno de mano! Apagamos. Vamos a bajar. Ah, metemos acá el cinto. Ahí. Bien. Eso es una de las cosas que aprendimos por las malas. Ponernos el cinto de seguridad. Creo que el surtidor está... Sí, está bien de este lado. Eh... Bueno. El problema es... Esta camioneta. ¿Qué carajo es? ¿Dísel o... O gasolina? Pará. Primero fijate si está abierta la tienda. Querido. ¿Estás acá? ¡No! ¡No me jodas que está cerrada, boludo! ¡Qué hijo de la madre, vos! Bueno. Vamos a tener que hacer la que hacemos siempre. Guardarlo y cargar la partida para que pase dos horas adentro del juego. Está acá el loco, boludo. ¿Qué onda? Vos, pedazo de guam. Todo. ¡Hola! Torciendo la cabeza así todo lento. ¡Re creepy! Vos, flaco, ¿me vas a abrir la tienda? ¡No me abres la tienda, loco! ¿Por qué carajón me abrí la tienda, hermano? Bueno, lo que hicimos, gente, fue guardarlo y cargarlo para que pase dos horas sin game. Porque el tipo de la tienda no me la abría. O sea, estaba atrás del mostrador, el loco, ni pelota. Vos, flaco, media pila, hermano. No seas malo. ¡Y ahora me la abre! ¡Sos un pedazo de guampudo importante! ¡Vos, hermano! Vino mi cargamento de... ¡Oh, comida! ¡No me la puedo comprar! Mierda, no puedo comprarla. Loco, ¿vino mi paquete de herramientas o no vino? ¿No? ¿Dónde mierda me tengo que fijar si viene el paquete de herramientas? Me dijeron de que primero me llamaba... Bla, 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 bla. ¡Dame el paquete de herramientas, loco! ¿No lo tienes ahí atrás, vos? No, no lo tienes ahí atrás. Cuacho podrido. Según estuve leyendo los comentarios que me habían dejado en los episodios pasados, que tengo que llenar la camioneta con diésel, porque si la lleno con combustible, hay una ley en Finlandia de que te prohíbe mezclar combustibles, y somos propensos a que nuestro tío primero nos saque la camioneta y nos deshabilite completamente el tema de usarla. ¿Estoy sacándolo o poniéndolo ahí, boludo? Ahí estoy sacándolo. ¿Vieron? Hay una chance de que si le ponemos combustible, hay una chance de que perdamos la camioneta, que venga nuestro tío a nuestra casa y nos saque la... Ah, mierda. Un clic mal. Que nos saque la camioneta y no la podamos usar más, o que nos pare la policía en el camino y nos meta tremenda multa. Así que lo que vamos a hacer es llenarlo completamente de diésel, y bueno, tranquilos nosotros. Esperemos que no la estemos cagando. Esperemos que no la estemos cagando. Estamos usando diésel, ¿no? Sí, estamos usando diésel. Inclusive podría manipular también el tema del combustible. Así que, bueno, como es gasolina. Por suerte que no apuntamos con el puntero hacia el surtidor, porque si no, con el horno. Tapamos la cuestión. Vamos a cerrar la tapita. Ahí quedó pronto. Cerrala. Bien. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me duele? ¿113? Eh, no cuesta nada, boludo. Llenamos el tanque. Creo que decía 40 litros. Si mal me dio con la wiki la capacidad total de esto. Ahí, dale. Bien. Tenemos full combustible en lo que es el auto. Bueno, la camioneta, la van. Lo que me preocupa es que no está en la caja de herramientas que compramos por catálogo, loco. ¿Qué onda, hermano? ¿Tengo que esperar que sí o sí me llame en nuestra casa para poder venir a buscarla? Eso es una reverenda cagada, boludo. Tengo que volver a la base y esperar que este loco nos llame y ahí recién poder comprarla. O venir a buscarla, mejor dicho. ¿Me puedo pasar por ahí? ¡Uh! ¡Permiso, querido! ¿Qué hay acá? ¿Puedo abrir? No, no me deja. No van a meter presos, boludo. ¡Oh! Nos metimos en el bar. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los botones? Ustedes me dijeron que había dos botones por acá atrás que podíamos robar combustible. No, acá no hay ningún botón, che. Me están trolleando, me parece. Bueno, yo les creo siempre lo que ustedes me dicen. Esta vez me parece que me trollearon. Lo que sí que podemos usar la máquina. No, sí la podemos usar. Nos metimos de frente al... ¿Cómo es? A la cantina. ¿Dónde mierda están los botones? O me gustaría saber dónde están los botones. Pero bueno, no sé dónde están. ¿Y acá qué carajo? ¿Es donde dormís vos cuando no estás acá? ¡Permiso, flaco! Le copamos la tienda, boludo. Muy bien, gente. Vamos a dejar por acá. Ya, bueno, tenemos cuatro ruedas nuevas para poder usar el Satsuna, en nuestro vehículo que estamos armando. Obviamente no lo vamos a hacer hoy porque estamos en la tienda, estamos en la Loma del Horto y tenemos que volver a la base para poder hacerlo. Pero por ahora la vamos a dejar por acá. Ya tenemos full lo que es el combustible de la camioneta. Quiero fijar en el surtidor. A ver, el surtidor. El medidor. A ver qué onda. ¡Sí! Full combustible. Todos contentos. Y esta camioneta, el truco. Cada vez que dormimos, después la cargamos y miramos si nuestro tío nos sacó la camioneta o no y ahí obviamente recargamos la partida hasta que aparezca la camioneta de vuelta. Es un buen truco. No sé si es un bug. No creo que sea un bug. Es una técnica para no perder la camioneta. Gente linda, la vamos a dejar por acá. Para el próximo episodio, ruedas nuevas para el Satsuna. No se lo pierdan. Si les gustó el episodio que tuvimos hoy, un buen like a botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacerte, que no hago que como siempre les doy una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de las series dianas que publicamos como esta o alguna de las series dianas que publicamos todos los días o lo directo de los domingos y los viernes. Atentos a los directos de los domingos y los viernes y atentos obviamente a las redes sociales que cuando anuncio esos mismos días si se hacen o no se hacen. Así que, redes sociales. Atentos, gente linda. Le mando un abrazo enorme. Los vemos la próxima vez. Le mando un saludo enorme, amigo. Que pasen lindos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!